Se están produciendo relaciones bilaterales entre el gobierno y otras comunidades autónomas como puede ser Cataluña. De hecho, hemos conocido este fin de semana que la consellera de Cataluña de Hacienda no asiste a este consejo. Es verdad que en otras ocasiones tampoco han asistido, pero lo cierto es que la excusa que dan es porque están negociando una financiación singular para esta comunidad autónoma. Bueno, me parece en general una falta de respeto al resto de comunidades autónomas, al propio seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo que se pone de manifiesto es que cuando hay acuerdos bilaterales se está rompiendo la igualdad de todos los españoles y se está rompiendo el principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas.